Hola, soy Ángela y estás viendo Our Kids Books. Hola de nuevo, mi gente linda, lectora y no lectora de YouTube. Bienvenidos nuevamente a este, su canal favorito de libros. Espero que sea así. Y si no es así, pues déjenme comentarles un poquito sobre lo que hacemos en este oscuro y recóndito lugar de YouTube. Pues básicamente en esta sección me estoy dedicando a hacer una lectura comentada del libro de Dallas Review, La Tinta. Y ya que hice una encuesta en Instagram a las personitas que me están siguiendo por allá, si no me siguen por allá, por favor, háganlo. Y pues lo que pregunté ahí fue que si querían que continuara con esta sección y la mayoría votó que sí, aunque varios de ustedes dijeron que no, que me dedique a otras cosas. Y pues yo creo que hasta ahora ya he dado un par de semanas y nos hemos dado un respiro de esto, porque si para ustedes no es fácil verlo, imagínense para mí que me toca leerlo. Y bueno, pues no es un secreto para ninguno de nosotros, que a la mayoría de ustedes les encanta ver cómo hacemos los comentarios sobre esta lectura y vamos descubriendo cada vez más lo que el autor intentó plazfarnos aquí. Así que si ustedes están con el bloqueo del escritor o del lector, resulta que les tengo buenas noticias porque estos videos están resultando ser bastante didácticos y pueden servirles de ayuda a muchos de ustedes, así que pónganse cómodos donde quiera que se encuentren. Y si quieren que algo les suba el ánimo el día de hoy, pues les recomiendo ver este video. Así que bueno, mis lectores pueden irse poniendo cómodos en sus camas, en sus asientos, en sus sillones, en donde quiera que se encuentren, porque esta es la cuarta parte de la lectura comentada de La Tinta. De Dallas Review Antes de comenzar en materia, es necesario desenpolvar un poco esto, porque ya hace un par de semanas que habíamos dejado de hablar de este tema. Les soy sincera, a mí también me gusta retomarlo porque disfruto haciendo esto. Digamos que soy la Christian Grey literaria de Dallas Review. Solo que soy mujer y Dallas es hombre, evidentemente, y él no disfruta con esto porque de hecho me bloqueó. En fin. Ya habíamos quedado en que salía de su casa con su mamá, un momento muy incómodo, ya que había acabado de tener una discusión bastante forzada, con sus dos padres y su madre la dejó en el colegio y ella está totalmente como desanimada por esa situación. Dio un suspiro y relajó sus hombros. Dejó que sus manos cayeran a los lados del cuerpo y agachó un poco la cabeza debido al cansancio. Es como muy gráfico todo, ¿no? Típico de él. Es bastante, bastante intenso al narrar sus escenas, ya que quiere detallarlo absolutamente todo y no basta con una sola vez, ya que detallar para un escritor está excelente, si le sabe hacer bien, solo que él es bastante redundante. Se colocó su mochila lo mejor que pudo y tomó aire con lentitud, pero apenas había salido de una batalla cuando iba a entrar en otra. ¡Eh! Bonitas gafas, ¿te las dejó tu abuela? Svei volvió a levantar la cabeza, hinchó el pecho, apretó con fuerza los hombros y empezó a andar en la dirección de la que veían esas palabras. Estaban volviendo a meterse con su amiga Valencia. Era una chica bajita, delgada, poco favorecida y con muchos problemas de acné. Abby y sus estúpidas amigas la rodeaban. Era un grupo de niñas que, para sentirse mejor con ellas mismas, debían agredir a otras y regocijarse en los males ajenos para olvidar los propios. Abby era la líder, la más estúpida y reprimida del grupo. Acaba de decir Abby y sus estúpidas amigas y después dice que Abby era la más estúpida y reprimida. ¿Reprimido a una chica que desfoga su ira con otras chicas? No. Y esto de insultar a un personaje porque decir estúpido es un insulto, no es como una forma de describir la personalidad de un personaje. Es muy infantil, es como cuando yo quiero referirme a alguien como estúpido, no porque lo sea en realidad, sino porque me cae mal y quiero expresar mi desacuerdo en cuanto a su forma de ser, lanzándoles de insulto independientemente de que en realidad lo sea o no. Así que llamar a este personaje que tiene problemas estúpido, pues nuevamente cumple la función de seguir bajándole puntos al nombro. Sus amigas la seguían a todos lados para atacar a otras chicas. La historia de siempre con nombres distintos. Distinto, perro, mismo, collar. Hasta aquí ya es como que, ok, por favor, para de describir eso que ya entendemos. Y luego sigue, no importa cómo de lejos viajes, no importa el idioma que hables o la raza a la que pertenezcas, vayas a donde vayas, siempre han existido y siempre existirán personas inseguras que tratarán de hundir a los demás para no sentir que los que están hundidos de verdad son ellos mismos. Ya como que salimos del personaje, de ese narrador que tiene que estar contándonos la historia de la manera más detallada posible, sin meter la pata a él mismo, porque no nos interesa saber cómo piensa el narrador sino la historia en sí. Se siente demasiado identificado con esto tanto así que no pude evitar poner lo que él piensa sobre esta gente. Abby agarró a Valencia de las tiras del sujetador, tiró de ellas y las dejó caer de golpe, dando un pequeño latigazo sobre los hombros de la niña. ¿Para qué llevas esto si estás como una plancha? Las demás niñas se reían ante los comentarios de Abby mientras Valencia estaba a punto de echarse ayuda. En ese momento llegó Svella, después de marchar a paso ligero durante unos segundos. Con solo decir en ese momento llegó, ya entró. Se metió entre las dos y apartó a Abby de su amiga con un empujón indirecto pero contundente. Si este libro estuviera un poco mejor escrito, tal vez la historia únicamente hubiera tomado, no sé, la mitad. Esto sería lo que estaba destinado a publicarse. Pero como lo han dejado con todo lo que quiso poner el autor, pues quedó todo esto. Abby se vio obligada a retroceder, por lo que quiso responder humillando a Svella. ¡Oh, qué miedo! Pero si es la mayonesa de la clase junto a la esquizofrénica. ¿Qué sois ahora, novias? Las amigas siguieron riendo mientras Abby continuaba insultando a las dos chicas. ¿Qué me vais a hacer? ¿Un bocadillo de mayonesa con la puso de esos granos tuyos? Entonces, tras años perfeccionando su habilidad para humillar a los demás, se había convertido en una experta en la materia. No había otra niña en el instituto con más habilidad para eso. Abby era el diminutivo de Abigail. Se trataba de una niña robusta y grande, si la comparamos con las demás niñas del colegio. Procedía de una familia con muchísimos hermanos y eran de los más catetos del pueblo. Pero, disculpen, ¿qué es catetos? Catetos, significado. Cateto, lado que junto con otra forma el ángulo recto de un triángulo rectángulo. Hay una segunda definición que es que tiene poca educación o escasa formación cultural y no sabe qué significa cateto. Ok, no. Y no sabe comportarse con elegancia y buenos modales en público. Les dije que esto resultaría didáctico. Sus padres, acostumbrados al trabajo de campo, habían criado a una hija con muy pocos modales. Algo que se notaba en su forma de hablar barrio bajera, incapaz de vocalizar bien y dada a mostrar agresividad a la mínima provocación. Lo gracioso de esto es que en el mundo real, de hecho, hay personas que tienen trabajos meramente físicos, que son muy escasamente remunerados. Que tienen mil veces mejor educación y trato que una persona que tiene cargos intelectuales, súper bien remunerados. Así que esto es un poco clasista, a mi parecer. No sé si fue voluntariamente por parte del escritor ponerla así, no lo creo, debe ser uno muy cateto para ponerlo esto intencionalmente. Pero de que está mal, está mal poner esto en las palabras que usó él. Ya que está generalizando el hecho de que una chica que fue criada por personas que trabajaban en el campo, no tiene modales por esa razón, es agresiva. Y en tercer lugar, hablan con un acento más marcado que las personas de la ciudad. Y eso no tiene nada de malo. Lo malo es la forma en la que lo expresa él en el libro. Porque dice, se notaba en su forma de hablar barrio bajera. Yo no puedo decirle a una persona que tenga el acento más marcado porque vive en cierto sector y pues la gente de su entorno habla así, que habla barrio bajera. Eso es muy despectivo. Menos aún decirle que por su dialecto es incapaz de vocalizar bien. Como les digo, esto me parece mal ponerlo y sobre todo de una forma tan campante ahí como que no, no es malo. O sea, ella hablaba como barrio bajera. En ese momento, Valencia, situada detrás de Esbella, logró reunir toda la valentía que no había mostrado antes para levantar la voz y tratar de alzarse contra su némesis. Abby, como no te calles, te juro que te voy a partir la boca de un guantazo. Esbella se sintió confusa por un momento. Miró hacia atrás sin entender lo que acababa de pasar. ¿Cómo podía haber estado su amiga durante todo aquel rato sin decir nada y ahora le daba por alzar la voz? Si la situación no era ya lo suficientemente perjudicial, acababa de empeorarla todavía más porque Valencia nunca sería capaz de defenderse por sí sola. Solo le daban esos arrebatos de chulería cuando contaba con alguna defensa, ya fuera una amiga o un profesor. Cuando estaba sola siempre actuaba de la misma forma pasiva. Esto es lo que daba aún más pie a las acosadoras para atacarla. Clases de literatura avanzada con Dallas Review. Escritor desde los 7 años y actualmente de 2 bestsellers. Tip número 1. Todo lo que termina en mente es perjudicial para tu libro. Eso de pacíficamente, pasivamente, lentamente. Puedes ir mandando lejos todas esas palabras porque ¿para qué? Si puedes usar este tip que consiste en poner de forma lenta, de forma rápida, de forma sarcástica. Si en tu libro omites todas las palabras que terminen en mente, suplantándolas por de forma, automáticamente te convertirás en un talentoso escritor equiparable con J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Y además, en bestseller. Muchos de ustedes me preguntaban en los anteriores videos que ¿por qué hace tanto énfasis en que un bestseller un bestseller? Es porque él mismo lo hace. No sería tan extraño leer esto si él mismo no se catalogara como una persona que se podría equiparar con J.K. Rowling por el hecho de que misteriosamente compartan esta antería. Porque dice que escribe desde los 7 años y que al parecer eso lo hace pensar que actualmente escribe como un profesional, cuando evidentemente aún falta para eso. Se han dado cuenta en los comentarios de los otros videos que hay gente que dice que parece muy mal que lo critiquen cuando es su primer libro. El hecho de que sea un primer libro da aún más pie a que la persona que lo escribió sea humilde y no se atribuya muchísimos méritos antes de siquiera tener un poquito de conocimiento en cuanto al tema, sobre todo cuando acepta que escasamente dé y que aún no está bien instruido para escribir una, digamos, pieza maestra. Como pretende que esto lo sea, evidentemente no lo es. El hecho de que sea un primer libro de un autor no es una excusa para que esté escrito como está esto. ¡Ups! ¡Ah! Se me fue. Puse mil veces de forma y puse otras mil veces cara en vez de rostro o cualquier otro sinónimo. Pero es mi primer libro, así que... ¡Eh! Que estamos de broma. ¡Cuánta agresividad, por favor! Dijo Abby. Todas las niñas del grupo levantaron las manos. Como si aquello no fuese más que una simple broma entre amigas. Aunque sabían muy bien que no era así en absoluto. Estaban siendo crueles, manipuladoras y repulsivas. Cada vez que un profesor o un compañero las acusaba, ellas decían que era broma. Que todo formaba parte de una retorcida broma entre sus supuestas amigas. Así que por este motivo, de forma mágica... ¿Really, nigga? Mágicamente no. ¿Para qué se puedes poner de forma mágica? Dejaba de existir el bullying. Lo peor es pensar que existe gente capaz de creerse una excusa tan estúpida como si se pudieran justificar unos actos así de asquerosos con una racionalización tan sin sentido. Por poco pone con una racionalización sin razón. La palabra asqueroso usada así no la había leído en ninguna otra parte. Nuevamente me remonto a lo que dije antes y esto es infantil. Está claro que alguien que insulta y abusa de otra persona lo que hace es exactamente eso. Abusar. No forma parte de ninguna broma entre amigas. Cuando me dijo que estamos de broma, si el autor aquí no me ponía que eso no era ninguna broma entre amigas, yo me lo creía en serio. Sabes muy bien que no estabas de broma, Abigail. Bella abrió la boca por primera vez, harta de excusas malas para acosar a los demás y librarse de todos los castigos, siempre con la misma tontería. Ah, ¿no estoy de broma? Abby miró a sus amigas. Todas levantaron las manos. Si tú no entiendes el humor, igual que deberías ir más al psiquiatra. Valencia y yo somos buenas amigas. Abby intentó cruzar su mirada con la de la chica a la que estaba acosando. ¿A que sí, Valencia? ¿A que sí? Valencia se ocultaba detrás de Esbella para evadir el contacto visual directo con su agresora, lo que obligaba a Abby a mover la cabeza de lado a lado. A pesar de que su amiga fuera una cobarde cuando no debía y una chula cuando tampoco debía, Esbella no soportaba que la acosaran. Al principio se hizo amiga de Valencia porque fue la primera chica a la que conoció cuando llegó nueva al colegio. Cuando llegó nueva al colegio. Cuando llegó al colegio. Cuando alguien llega al colegio es porque... es nuevo. Sería dudoso que hubieran llegado a conectar en otro contexto. Pero Esbella era una persona que sentía la necesidad de oponerse a las injusticias, incluso si salía perjudicada por ello. Era incapaz de callarse muchas veces y, en ocasiones, no podía mantener la calma. Clavó sus ojos celestes sobre la buzona, por lo que Abby se puso aún más agresiva. En cuanto a lo que dijo antes, me gusta esa personalidad que le quiere dar, miró a sus amigas y entendió que las tres estaban esperando que dejase de ser la líder para comérsela. Igual que ocurre con los animales. Eran seres primitivos y con instintos triviales. La historia se repite una y otra vez. Sin cambio aparente para todos. Y otra vez con lo de la historia se repite. Abby se vio arrinconada por sus propias amigas, así que se dirigió hacia Esbella con agresividad extra y trató de imponerse. ¿Te gustaría que empezase a contarle a todo el mundo que te comes los mocos en clase? ¿Come mocos? ¡Viva la madurez! Parece que todos, en algún momento de la vida. Y ahí está otra vez él metiéndose. Quien escribió esto no es cualquier persona. No es alguien que nos quiere contar una historia y hacer gala de sus atributos literarios. Sino un youtuber que espera que quede claro que él, la celebridad, lo ha escrito. Parece que todos, en algún momento de la vida, tenemos que encontrarnos con estos odiosos niños. Que no paran de meterse con otros porque, supuestamente, se han comido los mocos. Lo gracioso es que, por lo general, los que se comen los mocos son los mismos que se dedican a acusar a los demás. Es un excelente dato. Esto podría cambiar la vida de muchas personas que se comen los mocos. Es lo de cree ladrón que todos son de su condición, pues es lo mismo, pero con comer mocos. Sí, no tiene mucho sentido, pero ya me entiendes. Todo este párrafo lo taché con una X enorme y ya lo verán ustedes en pantalla. Y les diría ahorita cómo estaría mejor, más neutral, sin tanto protagonismo del escritor ahí. Pero, como les dije antes, quiero hacer un capítulo reescrito. Y ahí, pues, ya se darán cuenta de cómo debería ir el libro. Por lo menos desde mi perspectiva. Justo cuando Esbella escuchó esa estúpida amenaza, empezó a sufrir otra de sus alucinaciones. De pronto empezaron a llover bocadillos del cielo, montones de panes rellenos de otros alimentos que impactaban contra el suelo y se esparcían por el pavimento. Al ver esto, de repente y sin sentido alguno, se asustó y se mostró confusa y con miedo. Se asustó y se mostró confusa y asustada. Ah, y con miedo. Esto hizo pensar a las agresoras que Esbella se había acobardado debido a las palabras de su líder. Las abuzonas dieron a Abby por vencedora en ese preciso instante, aunque Esbella no tuviera ya nada que ver con lo que pasaba allí. Mientras sus enemigas se reían, no fue capaz de reaccionar durante unos instantes, hasta que pestañeó varias veces y volvió a la realidad. Miró a su alrededor y la tormenta de bocadillos había desaparecido. Recuperó su gesto normal y dijo. Recobró la senenidad, recuperó la compostura. ¿Qué me pasa si yo le hablo a todos del bocadillo? Dijo de pronto Esbella, aludiendo a cierto suceso ridículo que le había pasado a Abby unos días antes. Eso de la lluvia de bocadillos es interesante, de lo poco que he leído aquí. Hay muchas escenas interesantes, pero como yo siempre les repito, el escritor no merece ese título únicamente por tener muy buenas ideas. Sino que en parte, es parte de eso y otra parte que es demasiado importante y que sin eso no va a ser un escritor, es saberlo plasmar. Y finalmente cree de aquello que comenzó siendo una pequeña idea, una espléndida obra de arte. Eso es un escritor. Por primera vez en todos los años que llevaba sufriendo visiones, a Esbella se le pasó por la cabeza que ésta podía estar relacionada con la realidad. Y así era. Abby torció el gesto como si le acabara de dar un parón cerebral. Su cara se arrugó y la risa cambió de un gesto de sorpresa a otro de asco absoluto. Si no es la primera vez que ves uno de estos videos te habrás dado cuenta de la infinidad de veces que en tan pocas páginas el autor ha dicho su cara. Frunció el ceño y se puso a mirar a Esbella como si quisiera matarla. Impotente, sintiéndose como desnuda, Abby se devolvió a su amiga de mayor confianza y descargó en ella su ira, empujándola por sorpresa y haciéndole perder el equilibrio. ¿Cómo has podido oírlo contando por ahí? Abby se siguió acercando a su amiga con intención de darle una bofetada. La chica, muerde de miedo, señaló a Esbella. Debe de haberte hackeado y por eso sabe lo del bocadillo. Pero, sin embargo, todo este griterío no se iba a quedar en una simple discusión de niñas. El resto de alumnos estaba entrando al colegio en ese momento. La discusión de las chicas había atraído la atención de un par de decenas de alumnos porque estaban armando un escándalo impresionante. Ahora habían empezado a hacer un corro alrededor de ellas y en lugar de que alguien entrase a parar la discusión, todos se empezaron a gritar como si fueran gallinas en un bellinero superpoblado. ¿Sabes a lo que me refiero? Yo creo que de este capítulo lo más tan son, entre tantos errores insufribles que hay aquí, es que el autor se meta cada nada a robarse la atención del lector hacia él. Seguro que te ha pasado más de una vez. Se comportaban como monos que empiezan a gritar. Dan ganas de implosionar allí mismo cuando algo así ocurre. La buzana no tuvo tiempo de reaccionar cuando un profesor se acercó atraído por aquel pollón. Lo único que hace al incluirse en un comentario es dejar de ser el narrador. En el actual, al parecer, va a seguir haciendo comentarios sobre lo que pasa sin que nadie se lo pida. ¿Por qué? Porque cree que esos comentarios son muy importantes y que aportan muchísimo a la novela cuando en realidad no es así. Lo importante aquí es la fantasía, la magia y la historia que nos quiera contar, de la manera en la que quiera contárnosla sin necesidad de ser el protagonista él mismo al narrarla. Yo soy Ángela pero al escribir un libro simplemente soy la persona que te está contando la historia. No soy Ángela la que piensa que, no sé, las noches de luna llena son hermosas. Ese tipo de comentarios personales simplemente me los ahorro porque, como les digo, no tendrían nada que ver con lo que yo les estoy contando. ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? La voz rotunda, grave y poderosa entró en escena por sorpresa. Irrumpió. No entró en escena como si fuese una obra de teatro. Como si fuera un gigante, el profesor se abrió paso entre los alumnos que habían formado como un coliseo romano alrededor de la pelea de las niñas. Los apartó bruscamente a los lados para pasar y ponerse en primera fila. Abby evitó siquiera mirar al profesor a los ojos. Salió a empujones del corro de niños y sus amigas fueron detrás, siempre cerca de la enfadada bestia. Sveya siguió con sus ojos concentrados en aquella niña. No la dejó de mirar ni por un momento. Se encontraba tensa y en guardia. Pones o tensa o pones en guardia, pero no las dos al mismo tiempo. Acuérdense de estos momentos cuando demore un par de semanas en seguir con esta sección. Bueno mi gente linda, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Díganme qué les ha parecido, qué opinan, si está mejorando un poquito. Yo creo que como les dije, la trama está resultando ser interesante. Me está llamando la atención de cierta forma. Hay que ver cómo nos va con ese capítulo que yo quiero reescribir. Voy a hacer este experimento, experimento social. Voy a escoger una escena que tenga mucho potencial, que sienta yo que tenga mucho potencial y que en igual proporción no esté para nada bien escrita. Ese será el próximo capítulo. Y el siguiente ya será la reseña general de todo el libro. Ahí les hablaré de todo, de los personajes, de la trama, de qué tal pudo o no pudo desarrollar el mundo que quiso pintar este autor. Los invito a suscribirse haciendo clic en el botoncito de aquí abajo, activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de estos videos. Que los hago con mucho amor y muchas ganas de que ustedes aprendan algo de esto y por qué no pasen un buen rato. Y pues nos vemos en la próxima sesión de Arcids Books. Adiós. Gracias. 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 Gracias.